La abuela se quedó sin modem Y pues ya sabes como son las compañías de internet Afortunadamente parece que todo va viento en popa Espero que no me vaya a fallar A ver si alcanzo a subir los dos este día Pero de momento vamos a ver que va a pasar contigo Si escuchaste el video del intro de que va julio 2021 Ya más o menos ya te diste una idea que es lo que nos va a pasar La gente de escorpión a diferencia de otros signos Incluso de sus hermanos de agua, piscis y cáncer Va a estar en una renovación total Si estás comenzando el mes con la idea de que te está picando la ropa Tu casa, las amistades Que estás pensando en hacer cambios en tu vida Ni te preocupes Escorpión está comenzando julio Haciendo un inventario de su vida De repente se va a dar cuenta escorpión que hay cosas que no están bien Que hay personas, que hay situaciones Que hay pues algunas situaciones sobre todo Que le causan daño Pero por el estar pensando todo el tiempo No, pero es que qué va a pasar Y si hago esto, qué tal si pasa esto Los miedos a partir de julio se comienzan a perder Imagínate que escorpión empieza a hacerse un nuevo traje Con una piel más dura La palabra no es importante para los tres signos de agua este mes Sin embargo yo creo que escorpión va a ser la palabra favorita para todo el mes de julio ¿Por qué? Porque escorpión entra en una etapa en la que se cansa de que se le utilice De que se le diga qué hacer, a dónde ir Y escorpión comienza en este momento a sacar una fortaleza que ni siquiera sabía que tenía Muchos escorpiones, me incluyo entre esos escorpiones Vienen de depresiones, vienen de situaciones difíciles que han venido arrastrando A lo largo de todo el año Y sin embargo este mes a pesar del dolor que les pueda causar tomar algunas decisiones O de lo que me los pueda lastimar Cambiar algunas cosas que no están bien en sus vidas Pues escorpión se decide ¿Esto es malo? No ¿Doloroso? Por supuesto que sí Como la mayoría de los cambios, mis angelitos Siempre el cambiar, no sé, de casa o cambiar algún hábito Algo en nuestra alimentación siempre nos va a ocasionar problemas al principio Pero como lo decía en el video del intro Cuando tenemos alguna cosa que nos duele y seguimos actuando de una manera normal A pesar de que tenemos el dolor de que algo nos está lastimando Cuando nosotros continuamos con nuestra vida Un día sin darnos cuenta resulta que nos sentimos felices Y nos damos cuenta que aquello por lo que sufríamos tal vez no era necesario O estábamos sufriendo por personas, por situaciones o por tonterías que realmente no nos No nos hacían ningún bien pero nosotros nos estábamos empeñando en seguir ahí por costumbre, por rutinas, qué sé yo Pero escorpión este mes va a comenzar a sentirse diferente Si ya comenzaron que no les extrañe mis ángeles y vamos para adelante Vamos a dejar de hacer expectativas sobre las personas queriendo que actúen como a nosotros nos gustaría Vamos a aceptar a esas personas como son Y si algo no nos parece vamos a continuar adelante con nuestro camino mis ángeles Lo que no se vale este mes es que me desaprovechen oportunidades O que si ya tomaron decisiones las regresen otra vez al fondo del cajón Porque resulta que ya se arrepintieron La vida es para adelante mis ángeles y si ustedes quieren ser felices necesitan ser ustedes Los que busquen esa felicidad necesitan ser ustedes Los que detonen las oportunidades que hagan posibles aquellas cosas con las que sueñan Nadie se las va a traer hasta la puerta de su casa Nadie va a venir a decirles a ustedes Haz esto o haz lo otro o más allá para que tú puedas ser feliz Porque esas son decisiones que tienen que tomar ustedes Solamente ustedes saben que los hace infelices Solamente ustedes saben que los hace felices Y también solamente ustedes saben cómo llegar a aquello que me les da tranquilidad Aquello que me los hace felices Pero bueno Vamos a ver de una manera general de qué va a ir todo el mes de julio Y ya al final del video reacomodamos, compactamos y ya nos vamos por orden Pero bueno Primero que nada debo de decirles que el mes de julio Mis ángeles guapos, preciosos, sensuales Así van a estar este mes y así se van a sentir Hay que aprovecharlo Vamos con el estilista que nos haga un nuevo corte de cabello Si tenías las ganas de comprarte un nuevo par de zapatos, ropa interior, qué sé yo Adelante ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar a sentirte todavía mejor Sin embargo hay que tener cuidado con las relaciones que aceptamos No hay que olvidar mis angelitos que no todas las relaciones funcionan para lo mismo Hay relaciones que nos sirven como amistades increíbles Otras que solamente son para amores Y otras que son pues esas pasiones que ahorita se prenden y mañana se apagan Pero no van para nada más Así es de que cuidado con las relaciones No confundamos mis ángeles Porque este mes de julio lo más seguro es que los escorpiones opten por esas salidas esporádicas Por ver personas hoy y mañana olvidarlas Y es bien importante que tengan presente que las personas pues sienten mis angelitos Y pues yo aquí se los vengo recomendando todos los días, cada semana, cada mes, cada que les haga un horóscopo Cuando comenzamos una relación hay que avisar de qué va Sobre todo los escorpiones que tienen un carácter bastante fuerte Y cuando me les reclaman suelen ser muy duros Así es de que por favor mis ángeles Si van a andar sensuales, si van a andar amistosos Si van a andar buscando esas relaciones de cama solamente Vamos a explicarle a la otra persona para que no haga expectativas sobre nosotros Y vamos a ahorrarnos problemas Por otro lado es muy probable que de repente nos surjan relaciones con una gran diferencia de edades Desde ahorita se los digo mis ángeles no van a ningún lado Escorpión tiene una manera de ser pues un poquito arrogante, autoritaria, son un poquito misteriosos No les gusta que nadie les dé consejos, que nadie les diga nada Y yo creo que es importante mis ángeles que tomen esto en cuenta Antes de agarrar personas que son mayores que ustedes en edad O que son personas demasiado jóvenes ¿Para qué? Para que se ahorren problemas este mes Buscar personas de nuestra edad para tener relaciones amistosas, familiares, profesionales O qué sé yo Va a ser bien importante este mes para que no tengan pues discusiones Porque tienen puntos de vista diferentes O bien mis ángeles porque me los quieren hacer que hagan cosas que no van ya con ustedes Por otro lado en el tema del dinero Los escorpiones este mes van a estar haciendo cuentas y volviéndolas a hacer Teniendo que recortar gastos para que puedan hacer realidad esos sueños que tienen en mente Para que puedan comprar esas cosas que les agradan Vamos a tratar mis ángeles de que los sacrificios no sean demasiado grandes Podemos cuidar de muchas maneras nuestros gastos No sé si de repente compramos café todos los días en la calle Vamos a llevarlos desde casa Si de repente nos estamos fumando una cajetilla de cigarrillos todos los días Vamos a tratar de que la cajetilla no nos la fumemos en un día Vamos a tratar de medirnos un poquito Y a lo mejor nos echamos no sé tres o cuatro cigarritos al día Para que nos rinda más la cajetilla Y créanme que pueden ahorrar de muchas maneras Sin necesidad de que se me castiguen demasiado El ahorro este mes de julio está bastante bien aspectado Qué bueno que estén pensando en ahorrar Qué bueno que tengan metas Pero si se me aprietan demasiado el cinturón Se hacen demasiados sacrificios También me les puede generar irritabilidad y mal humor Así es de que vamos a evitar esto No haciendo demasiados sacrificios Y si tratando pues de poner a dieta nuestros excesos Como ya lo decía el café, el cigarrillo No sé cositas en los que gastemos Que nos permitan ahorrar pero sin castigarnos Este mes de julio como ya lo dije Escorpión es buenísimo para que hagas nuevos hábitos Levantarte en la mañana, hacer ejercicio Cambiar, no sé, tu dieta Si quieres dejar la tortilla, el pan, los dulces, los irritantes Es muy buen mes para que lo hagas Créeme que no te vas a arrepentir Porque de verdad que tu cuerpo y tu vida Te está gritando cambio Acuérdate que este mes de julio Comienzas a pasar página Bueno, en el caso de la abuela Tira el libro para no tener que regresar otra vez a la página anterior Pero si a ti te gusta pasar páginas simplemente Este es muy buen mes Y si lo comenzamos haciendo algunos cambios En aquellas cosas que sabemos que es tan mal Pues que mejor Por otro lado, escorpión Este mes es pésimo para las malas amistades Sí, sí, como me escuchaste Si tienes por ahí amiguitos que se dedican a cosas Que no están dentro de legalidad Mantente alejado o alejada de estas personas Porque este es uno de esos meses Donde te podrían traer muchos problemas Yo aquí se los digo todo el tiempo, mis ángeles Lamentablemente los jovencitos en la actualidad Creen que nunca les va a pasar nada Que pueden hacer cualquier cosa Y que no corren peligro de ninguna manera Pero esto no funciona así Así es de que te lo repito nuevamente, escorpión Cuando nosotros nos subimos al vehículo Y sobre todo para las jovencitas lo digo De una persona que trae un supercoche Pero que nosotros sabemos que ese vehículo Tal vez no es dinero bien habido Y resulta que tenemos algún problema Chocamos o algo Y estamos en el coche con esa persona Y en el vehículo también van otras personas Que se dedican a lo mismo Que nuestra amiguita o nuestro amiguito No solamente van a ir a la cárcel esas personas Tú también se llama asociación delictuosa Y en lo que averiguan Si tú estás metido en las mismas cosas Que ellos o que ellas O no Vas a estar encerrado Así es de que vamos a evitarnos problemas Y te me alejas de las malas amistades Todo el mes de julio y principios de agosto Y ahorrate problemas Por otro lado Los actos que nosotros sepamos Que están fuera de legalidad O que no están apegados a marco legal Mis angelitos Ni se me tomen la molestia Porque me los van a pescar Así es de que nos alejamos también De todas las acciones Que nos pudieran meter en problemas Y esto incluye las mentiras Para ser un buen mentiroso Hay que tener una muy buena memoria Si tú no tienes buena memoria Por favor Ahórrate las mentiras Para que no te vayan a poner en vergüenza Andar de fanfarrones No siempre es bueno Por otro lado Mis angelitos Vamos a estar como los jueces De la Santa Inquisición Sí, sí Vamos a estar hasta malvados Emitiendo juicios Contra otras personas Mis angelitos Ya lo dije en el video Del intro No siempre es bueno Creer en ese amigo O en esa amiga Que nos está dando La versión de los hechos A su manera Si vamos a juzgar a alguien Hay que investigar Mis ángeles Hay que estar seguros De que el juicio Que estamos nosotros emitiendo Sobre una persona Es el justo Y no el que nos están dando Otras personas De que no, no, no Te engañó No, no, no Es que te dijo eso Pero no, no es así Porque nosotros No sabemos Si lo que nos están diciendo Es cierto o falso Así es de que Vamos a tratar Mis angelitos De ser objetivos Este mes Vamos a tratar De no hablar De otras personas Y tampoco De emitir juicios Sobre esas personas Porque no olvidemos Mis angelitos Que con la vara Que medimos Somos medidos Así es de que Vámonos con calma Este mesecito De julio Y vamos a ahorrarnos Malos ratos Por otro lado Si traemos Problemas Que sean referentes A la justicia Ya saben Juicios Demandas Etcétera Este es un muy Huelmes Para sacar adelante Ese tipo De problemas Mis ángeles Miren No me dejen Para mañana Lo que pueden hacer Hoy Así es de que Hay que llamar A sus abogados Y pedirles Que avienten Para adelante Cualquier problema Que tengan Porque este mes De julio Puede ser muy bueno Para ustedes En el sentido De justicia Y bueno En el caso De las parejas Es muy probable Que tengan conflictos Por temas económicos Aquí mis angelitos Lo que siempre Les recomiendo A todos Se los voy a decir Nuevamente Porque a veces Se les olvida Cuando tenemos Problemas económicos En una pareja Eso tenemos Problemas económicos Pero cuando nos ponemos A discutir Con la pareja Aparte del problema Económico Tenemos también Problemas sentimentales Vamos a evitarlos En nuestra pareja Si vive con nosotros Sabe exactamente Cuánto ganamos Sabe exactamente Cuánto dinero Entra a nuestros bolsillos Así es de que Hay que sentarnos Y dialogar Y decirles Lo que yo les estoy Diciendo a ustedes Lo que se puede pagar Se paga Lo que no No hay manera De que pueda hacer Yo milagros Porque no soy un santo Ni el genio De la lámpara Maravillosa En el caso De las mujeres Igual Yo no soy Ginny La de mi bella genio No te puedo aparecer Soluciones Pero podemos Trabajar los dos Para salir Adelante Si nos ponemos A discutir Ya no nada más Vamos a tener Los problemas económicos También vamos a tener Problemas de parejas Y es de que Vamos a ahorrarnos Salida Y vamos a ponernos A ver cómo solucionamos En lugar de estar discutiendo Este mes Mis ángeles Prohibido Discutir con la pareja Por dinero También lo digo Mis ángeles En el sentido De que muchas veces Se nos exige más De lo que podemos dar Y nosotros Con nuestra gran bocota En lugar de decir Sabes que eso es imposible Decimos Voy a ver Cómo lo resuelvo Trabajar en la palabra No se puede No puedo ayudarte No lo puedo hacer No es posible El no Va a ser Súper importante Este mes Para los Escorpiones Cuando se pueden Las cosas Se pueden Mis ángeles Cuando no está En nuestras manos No prometamos Cosas que no podemos Hacer Y vamos a ahorrarnos Muchos problemas El dinero Mis ángelitos Siempre lo podemos Recuperar Siempre podemos Ganarlos Pero encontrar Una pareja Que nos aguante Y a la que nosotros Aguantemos Eso sí está Súper difícil Mis ángeles Encontrar Una persona Con la que podamos Vivir Que nos quieran Una persona A la que nosotros Queramos Una persona Que nos conozca Una persona A la que nosotros Conozcamos Eso no es fácil Mis ángelitos Salir al cine A cenar Irnos por ahí A encerrarnos En algún lugar Con una persona Eso es de lo más sencillo Pero encontrar Una pareja Es muy difícil Así es de que Este mes Hay que cuidar A la pareja Y la comunicación Va a ser básica Y sobre todo Mis ángelitos No prometer Lo que no podemos dar Así es de que Tomen nota Por otro lado Este mes De julio Es también Muy bueno Para los solteros En el aspecto De que Como ya lo dije Van a andar Muy sensuales Sin embargo Mucho cuidadito El no confundir El amor Con la pasión Y evitense problemas Ahora bien En cuestión De tomar riesgos Es un buen mes Para que tomen Algunos riesgos Que ustedes Que ustedes Ya tengan Totalmente Analizados Pero si no Conocen bien A una persona Que me les esté Ofreciendo algo Mis ángelitos Lo mejor Es no meternos Porque Aunque el mes No nos pinta mal También No olvidemos Que este mes Los estafadores Y los amiguitos De lo ajeno Van a estar A la orden Del día Así es de que Vamos a evitarnos Sustos Mis ángeles Por otro lado Si ustedes Están Esperando Avanzar En la vida Ya si en el trabajo No sé En alguna cosa Por la que estén Luchando Mis ángeles Las oportunidades Las detonamos Nosotros No basta Con esperar A que nos haga Un milagro Un santo O con estar Muy positivos O muy optimistas Si nosotros Queremos algo Tenemos que luchar Por ese algo Tenemos que ser Nosotros Los que detonemos Esas oportunidades Que nos van a llevar Al éxito Y muchas veces Esto quiere decir Que vamos a tener Que dejar eso De que Ay no Pero es que si hago esto Voy a lastimar O voy a hacer O voy al otro No mis ángeles En ocasiones Cuando se trata De avanzar Necesitamos ser Un poquito Más agresivos Y si queremos Avanzar Mis angelitos Hay que dejar Un poquito Los principios De lado Siempre y cuando No signifique esto Que nos metamos En problemas Con la ley O que pisoteemos A otras personas Ya saben ustedes A qué me refiero Tenemos que ser Agresivos Para ir por lo que Queremos Pero cuidando No convertirnos En malas personas Por supuesto Y bueno Fuera de esto Hay que cuidar El genio Mis ángeles Y luego me dice No, no Es que tú odias A los escorpiones No los puedo odiar Porque yo soy Uno de ustedes Mis ángeles Y a veces También cuando yo veo Mi horóscopo Yo misma digo Dios De nuevo Pero si ando De excelente humor Y al rato Mis hijos Me dicen Oye mamá Nada más Hay que estar Con cuidado contigo Porque de la nada Te pones de malas Y digo Ups Es cierto Mis angelitos Vamos a cuidar La manera En la que respondemos No siempre respondemos De mala manera Porque queremos Pues ser groseros En ocasiones Se nos va Así de sencillo Y estamos contestándole mal A personas Que no nos han hecho Absolutamente nada Vamos a tratar De que nuestras palabras Sean pues Tranquilas De no alterarnos Vamos a tratar De llenarnos De tolerancia Y de paciencia Este mes Para que el mes Vaya perfecto Y bueno En el amor Para las parejas Mis ángeles Vamos a andar Un poquito irritables Así es de que No culpemos A nuestra pareja De lo que nos pase En la calle Por favor Al llegar a casa Nuestros problemas Con los compañeros Con la familia Etcétera Hay que dejarlos En la puerta Y entramos Con una sonrisa ¿Por qué? Porque en casa No tienen la culpa De lo que nos está pasando En la calle Y este mes Todos vamos a andar Un poquito tensos Así que más vale Que no le rasques La panza al tigre Porque en unas Si nunca Te dice nada Este mes Si te puede dar Una sorpresa Así es de que Tratemos a nuestra pareja Como queremos Que nos traten Y nada de andar De exagerados Los solteros Van a tener Un mes Bien agradable Cupido Mis angelitos Lo van a traer Sentado En su hombro Pero mucho cuidadito Comprometer Lo que no pueden dar Acuérdense De lo que siempre Les digo Si van a iniciar Una relación Hay que avisarle A la persona De qué vamos Y por qué vamos Digo Después no andemos Con que yo no te dije Yo no creí Yo no supuse Es que yo pensé Así es de que Vamos a ser claros Y vamos a ahorrarnos Problemas Si no nos interesa Alguien Para una relación Formal Hay que decirlo Y por qué no Si por ahí Me les toca La puerta El amor Este mes Hay que recibirlo También Porque algunos De ustedes Si que pueden Iniciar relaciones Bien agradables Pero eso sí Recuerden Que pasión Y amor Son dos cosas Diferentes Así es de que Muy atentos Van a andar Suertudos Pues sí Se van a ver Todos bellos Ellos y ellas Pues sí Pero nada De andar Prometiendo Eso de que El prometer No empobrece Fíjense que es cierto Pero también es cierto Que el prometer Nos mete En muchos problemas Así es de que Nada de andar De rompecorazones Y mejor Si se quieren Enamorar Enamórense De alguien Que de verdad Llene sus expectativas En el tema De la salud Mis ángeles El tema respiratorio Ustedes Me los va a traer Más que asados Cuídense Esas gargantas En cuanto Empecemos Vamos a tener problemas Hay que ir Con el médico No dejemos Que crezca Ningún problema Que podamos traer Que sea De origen Respiratorio Sobre todo Mis escorpiones Que son Asmáticos Mucho cuidado Con traer Sus inhaladores A la mano Y los que son Alérgicos Al polen Etcétera Igual Hay que tener cuidado Este mes Y vamos a ahorrarnos Sustos Innecesarios Ya se la saben Mis angelitos Si vemos A alguien Estornudando O alguien Que se ve Un poquito Enfermito De vías Respiratorias Mejor Nos alejamos Porque Prácticamente Van a traer Un letrero De si tú Eres un virus De la gripa O de alguna Otra enfermedad Respiratoria Vente Que yo te alojo Y como no queremos Enfermarnos Mejor a cuidarse Ah y ya saben Ya sé que como doy guerra Pero el asunto del bicho No se ha terminado Así es de que por favor Sus cubrebocas Vamos a respetar La sana distancia No se me encierren Con nadie Si quieren socializar Adelante En espacios Al aire libre Y por supuesto No olviden Lavarse Esas manitas Y mantenerse lejos De lugares Donde se encierre El aire Salvo Que no les quede De otra Porque tienen que tomar El metro O algún tipo De transporte Etcétera Pues ni hablar Mis ángeles Pero en la medida De lo posible Evítenlo Fuera de eso Pues a cuidarnos De los golpes De calor Mis ángeles Así que a cargar La botellita de agua Y a mantenernos Súper hidratados Para estar Muy bien De salud Y bueno Ya si le quieren agregar Un poquito de ejercicio Ustedes también No va a estar de más En el tema del dinero Va a ser un buen mes Para escorpión Sin embargo No hay que exagerar En gastos De cosas Que no estás Necesitando Hay que avanzarle A las deudas Escorpión No hay nada mejor Que dormir uno Tranquilo Si tienes facturas Por pagar Vamos a ver Nuestras facturas Y después Y después que pase Lo que tenga Que pasar Pero ustedes Mis angelitos Sin deudas Este mes No me compren Cosas que no necesiten Y también Aléjense De los catálogos De esas personas Que luego Me les venden Cosas De que no te preocupes Es a dos quincenas O a tres Y ahí va Escorpión A llenarse De deudas Vamos a evitar Las deudas Este mes Y vamos A evitarnos Conflictos Innecesarios Miren No hay nada Tan sabroso Como dormir En la noche Tranquilo Sabiendo que Nadie nos va a tocar La puerta Por la mañana Para preguntarnos Si tenemos dinero Para pagarles Así es De que ya saben Nada de adquirir Deudas En el tema Del trabajo Mis escorpiones Van a estar Muy trabajadores Muy concentrados En sus cosas Sin embargo No va a faltar El compañerito La compañerita Que me les quiera Quitar el tiempo Mis ángeles Aléjense De gente Desocupada Este mes Es un buen mes Para que crezcan Para que arreglen Todos sus pendientes Para que se pongan Al día Con esas metas Que quieren ustedes Sacar adelante Y no va a ser Yéndose a desayunar Con los compañeritos O perdiendo el tiempo Van a estar Bajo la lupa De los jefes Así es de que No demos Nosotros Pues la pauta Para que nos llamen La atención O nos regañen Porque recuerden Que vamos a andar Bastante sensibles Los escorpiones Y si nos queremos Evitar sustos Una buena manera Es no meternos En problemas ¿Cómo? Pues haciendo Lo que nos corresponde Para que nadie Tenga que venir A decir Qué es lo que Tenemos que hacer Y no nos vayamos A enojar Porque con eso De que luego Todo sabe escorpión Pues les molesta Mucho cuando me Les dicen Qué hacer Entonces mis ángeles En el trabajo Si no queremos Problemas Vamos a ocuparnos De nuestras cosas Sobre todo Si ya conocemos Nuestras responsabilidades Hay que enfocarnos Hay que enfocarnos Bien a llevar Bien a llevar Bien sus tiempos A llamar A sus clientes Y a ponerse al día Mis ángeles Con cualquier pendiente Que tengan Y bueno En el tema De la pareja De la familia De los amigos Mis angelitos Mucho cuidado Con la agresividad Sobre todo Los casados Vamos a llevar Buena distancia Con los suegros Porque puede ser Que los comentarios Que nos hagan No sean del todo Agradables Eso también Pues va de la mano Con mamá O con papá Que de repente Nos estén aconsejando Y nosotros Todos soberbios Digamos Ya lo sé No necesito Que me digan nada Ya se los dije En el video Del intro Cuando vivimos Dentro de un núcleo Familiar Por supuesto Que cualquier cosa Que nos dicen Hay que tomarla En cuenta Porque lo que no sucede Le afecta A toda nuestra familia Salvo Que como ya lo dije Viven ustedes Ya por su cuenta Y no le pidan Absolutamente Nada a nadie Pues allá ustedes Pero no se les olvide Que si se enferman O tienen algún problema Aunque vivan aparte Es la familia La que los va a apoyar Así es de que Vamos a tratar De ser muy humildes Mis ángeles Con los consejos Vamos a agradecerlos Como les dije En el video del intro ¿Sabes qué? Muchísimas gracias Por preocuparte Te prometo Que lo voy a pensar Tan tan Nada del No te metas en mi vida Yo sabré lo que hago Yo no te pido nada Eso mejor Se lo reservan A morderse La lengüita Este mes Y vamos a tratar De escuchar consejos Que créanme Mis ángeles Que muchos de los consejos Que reciban este mes A través de los familiares Ya sea del hermano De mamá De papá De la pareja De los amigos Mis ángeles Esos amigos Que tenemos Que de repente Nos dan consejitos Guárdenlos Y guárdenlos Muy bien Porque me les pueden ayudar Bastante este mes Pero bueno Mis ángelitos Hasta aquí Me quedo Con los escorpiones Yo soy Gina Mateos Les agradezco Infinitamente Que me hayan acompañado Hasta el final De este video Deseo Que tengan Un mes De julio Lleno de bendiciones Y de alegrías Y bueno Ya lo saben Si les gustó El video Me regalan Un like Si no están Suscritos A mi canal Suscríbanse Que yo aquí Les doy Un jaloncito De orejas Que no les van a dar Ni en su casa Y miren Que muchas veces Les van a servir Estos consejitos Y bueno Mis ángeles Si quieren ayudar A la abuela Ya se la saben A compartir este video Con sus amiguitos Y con sus amiguitas Mis ángeles Que tengan Un feliz julio Y ya lo saben Y que no se les olvide Los quiere su abuela virtual Muchas gracias Por su tiempo